Bueno, hoy las agencias prácticamente están sin actividad, están cerradas. Nosotros en el caso nuestro tenemos la parte de cobranza solamente, no podemos ser parte administrativa. Y bueno, también ya estamos, digamos, organizando. Y también, bueno, el tema de, en esta época, mayormente ya saben haber, digamos, lo que son los viajes, digamos, de individuales que les llamamos nosotros, digamos, a distintos lugares del país, que hoy, bueno, ¿no? Se está haciendo una reprogramación de dichos viajes. Así que, bueno, ¿no? ¿Agenda abierta o con alguna fecha puntual? Hoy se está hablando después de octubre, noviembre. Así que, bueno, ¿no? Esto es el día a día también. O sea, hay que entender que por ahí, como todo, estamos al día a día, a ver qué es lo que se hace, más allá que por ahí uno también está a través de los colegas, digamos, charlando y viendo esta situación. Así que, bueno, ¿no? Hoy está la reprogramación y se está hablando para después de octubre, ¿no? ¿Qué pasó con los paquetes turísticos o viajes de jubilados? Los viajes de jubilados, como decía Sergio, están reprogramados. O sea, nosotros teníamos varios viajes ya programados para lo que es mes de mayo, junio, julio. Están sí reprogramados para lo que es mediados de septiembre, octubre. ¿Y el tema de los viajes de egresados? Bueno, los viajes de egresados, hoy primeramente, bueno, los que estaban saliendo, digamos, en julio y agosto, bueno, ahí hay un comunicado también del Ministerio de Turismo de la Nación, que, bueno, no sé, hay una reprogramación para mediados de septiembre, para octubre. Así que, bueno, y nosotros en el caso nuestro, que ha sido mayormente lo que es los viajes egresados, digamos, de primaria de Carlos Paz, mayor maestro de nuestra época, nuestra empresa arranca entre mediados de noviembre y diciembre. Así que, bueno, hoy está, digamos, todo normal. Hay una, digamos, no hay una reprogramación de viajes de todas las agencias. Así que, bueno, no, estamos esperando. Ya el Ministerio de Turismo, junto con la empresa, se están también teniendo en cuenta los protocolos a seguir. Así que, bueno, no, ya no hayden. Gracias.